Yo me voy a buscar un problema, oigan con quiénes, con el presidente, con Raquel Peña, con la familia Vicini y con Manuel Estrella, pero lo voy a hacer. Oigan bien, el presidente, Raquel Peña, la familia Vicini y Manuel Estrella, que actualmente se puede decir que al menos en el plano comercial son adversarios. Entiendo que han de ser lo suficientemente sabios como para no trasladar esas diferencias al plano personal. Bueno, arrancamos. Miren, ustedes saben que recientemente a Raquel Peña, de manera sorpresiva para algunos, se le nombró en un nuevo gabinete, el gabinete del sector eléctrico. Noticia que a la familia Vicini le dio un solo bendito corrientazo. Porque tengo para decirles que eso fue totalmente sorpresivo e inesperado por la familia Vicini. Y para que usted entienda lo que estoy narrando, tiene que saber que ese crossover que se dio de empresarios a políticos cuando los empresarios decidieron imitar al comité político del PLD, pero de manera inversa. Comenzó entonces una competencia entre las más importantes familias dominicanas por esos cargos en el estado. La familia Vicini, el clan Estrella o el grupo de Santiago, esos dos grupos a la cabeza. Y para que usted vaya comprendiendo más aún lo delicado que estoy planteando, o qué tan delicado es lo que planteo, ¿a quién acaba de sustituir Raquel Peña en ese gabinete eléctrico? Adivinen a quién, señores. Adivinen. No adivinan todavía a Lisandro Macarrulla, quien se suponía que representaba los intereses de la familia Vicini en ese sector. Aunque yo soy el único que ha dicho. Lisandro Macarrulla comenzó a representar sus propios intereses. Quizás él fue ahí con la estampa de los Vicini, pero no es verdad que en el momento mismo que él se vio firmando decretos, él iba a, digamos, a traspasar ese poder a la familia. No, eso no es humano. Así no funciona el poder. En el momento mismo que yo tengo conciencia del poder que tengo, yo quiero usarlo para mí. Y eso pasó con Lisandro Macarrulla. Y esa fue su desgracia con la familia Vicini. Pero, amén, esa es otra historia. La de ahora es que a Raquel Peña la han colocado en el gabinete eléctrico, al frente del mismo, a pesar de que ella no maneja ese tema, como bien lo dice el ingeniero Ramón Alburquerque. Los Vicini ya no tienen la última palabra en el sector eléctrico. Los Vicini ya no mandan solos en el sector eléctrico. Ahora tienen que hablar con Raquel Peña. ¿Usted sabe lo difícil que es para una familia vinculada al poder que de un día para otro se entere de que ya no puede hacer lo que le dé su bendita gana en un ámbito y que ahora tiene que sentarse a negociar con Raquel Peña cuando antes lo hacían directamente con el presidente? Señores, eso es una bofetada en la cara. Una bofetada en la cara para la familia Vicini, que ya no pueden manejarse unidireccionalmente, que ya no pueden manejarse de manera vertical en ese tema. Ahora tienen que hablar con Raquel Peña. Pero no es solo hablar con Raquel Peña. Hablar con Raquel Peña significa que ahora la familia Vicini, Vicini para seguir operando en el sector eléctrico, tendrán que entenderse con Manuel Estrella. Y les tengo una primicia. La familia Vicini no quería ver a Manuel Estrella involucrado en el sector eléctrico. Manuel Estrella, que ya es poderoso en el ámbito de la construcción, ahora involucrado directamente en el sector eléctrico. Es otro palo más para el empresario de Santiago. Todo apunta, señores, a que Manuel Estrella se convertirá en el hombre más poderoso de República Dominicana. Está dando pasos o palos agigantados en este gobierno. Y yo no lo digo en un tono laudatorio. Lo digo porque es la realidad y alguien tenía que hablar de esto. Usted no va a escuchar en ningún medio, en ninguna emisora de Antonio Espaillat hablar de esto. ¿Por qué no? Porque los Vicini son socios de Antonio Espaillat en ese circuito de ese, qué sé yo, cuántas emisoras que él tiene. Usted no va a escuchar hablar de esto en noticias S&N. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí también hay, digamos, compromisos, ¿no? Con ese mismo sector. Usted va a escuchar eso aquí. El juego de poder se desnuda en impolíticamente correcto. Hay un problema ahí. No es que el presidente sacó a la familia Vicini, no. Es que dejó entrar a un adversario que ellos no querían, a un adversario que ellos no esperaban. Entonces, ahí tenemos un problema, señores. Estas familias nunca se imaginaron estar compitiendo entre sí por las bicocas del Estado. No, pero están compitiendo, pero están chocando. No se sorprenda porque apenas van dos años de gobierno y todavía falta el tema de obras públicas. Deligne Ascensión es el próximo en la lista de Raquel Peña. Y eso él lo sabe. Y si yo fuese deligne Ascensión, estaría muy preocupado ahora mismo. ¿Por qué? Ok, él está frío con el presidente. Muy bien por él. Está frío, pero es evidente que Raquel Peña, aunque en ocasiones ha estado un poco replegada. Es cierto que ella ha metido la pata en par de ocasiones, pero por ahí viene Manuel Estrella, habla con el presidente y hace que las cosas vuelvan a estar en armonía otra vez. Miren qué interesante. Raquel Peña representa a Manuel Estrella, pero cuando ella se calienta con el presidente, es Manuel Estrella el que viene por detrás y arregla las cosas. Y usted se preguntará, ¿por qué el presidente se atreve a dar un movimiento que compromete su, digamos, su relación, entre comillas, armoniosa con la familia Bichini? Señores, por algo muy simple, muy simple. Manuel Estrella dio el paso, dio el paso delante. Manuel Estrella cruzó las rayas y se ganó ese mérito de ser el empresario decisivo en este gobierno, porque fue el primero que le dijo al presidente, dele para allá con la reelección. No se preocupe por los recursos que van a aparecer, pero dele para allá. En un momento que la familia Bichini se mostró vacilante, en un momento que la familia Bichini no supo jugársela puntualmente, Manuel Estrella aprovechó ese vacío y le dijo, dele para allá, presidente. Ese discurso de rendición de cuentas, ¿cuánto ahora fue? 16 de agosto, el 27 de febrero, el que fue en Santiago, ya ni me acuerdo, que el presidente fue a Santiago, 16 de agosto. Ese discurso fue inmediatamente después de ese espaldarazo que le dio el grupo de Santiago capitaneado por Manuel Estrella a Luisa Binadero. Y le dijeron, venga a darle un Santiago para que el resto de la élite empresarial dominicana sepa y se entere quién es que manda en este país de una buena vez y por todas. El clan estrella de Santiago. Eso es lo que está pasando, señores. Ni más ni menos en este país. El compromiso empresarial de la reelección es con el grupo de Santiago. El presidente, y vamos a seguir diciendo las cosas sin pelos en la lengua, para garantizar que esos recursos aparezcan y para garantizar que esa gente se motive, hace ese movimiento. Bichini, ¿dónde? Manuel Estrella, ¡pam! En el sector electricidad. Señores, yo dije que con esta vuelta me iba a ganar el desprecio del presidente, de la insaciable Raquel Peña, Raquelita la insaciable, de Manuel Estrella y de la familia Bichini, porque los expuse a todos. Pero mi compromiso no es con ellos. Mi compromiso es con la gente que sigue esta plataforma. Gracias por la atención hasta aquí y espero en estos minutos, con las informaciones que he dado, haber compensado su atención. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país a unas vacaciones o vas a hacer en el interior un circuito hotelero, llama ahora mismo o escribe al teléfono en pantalla de Viaja Tours o también si tienes una actividad personal, si tienes una boda o un cumpleaños, llama o escribe a Viaja Tours que ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de 3 mil pesos? Y ahí es cuando yo te digo, ¿cierto? Pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón ganas 3 mil pesos cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más. Si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón ganas 100 pesos por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. voy a hacer segmentos y los estaré haciendo al menos una vez a la semana de los libros que leo y en esta ocasión estaba por aquí y estaba aquí y dije, oh caramba, este libro que sé que sé que Leonel Fernández lo tiene porque un amigo en común se lo regaló y este es el primer texto que puedo recomendarle a ustedes. Se llama El mito del déficit, la teoría monetaria moderna y el nacimiento de la economía de la gente. En este libro que ya leí y tiene unas 390 páginas, básicamente lo que se establece es la idea, bastante poderosa, de que el déficit monetario por parte del Estado no es ese demonio que nos han estado vendiendo hasta ahora. Que una economía que tenga soberanía sobre la emisión de su propia moneda esté en déficit no significa que ese país esté en una mala situación económica. Plantea Stephanie Kelton, que es, by the way, economista, que el indicador que tenemos que tomar en cuenta para saber si una economía está saludable o no es la inflación. Pero ella plantea algo que cuando usted lo ve desde el punto de vista del sentido común, le hace sentido. Ella dice que si hay un déficit en el sector público, entiéndase el Estado, tomando en cuenta que la sociedad se compone de sector público y sector privado, entonces tenemos que pensar que el dinero que hace falta en el Estado, evidentemente está en el sector privado, entiéndase, en el resto de la sociedad, lo cual significa que la economía se está dinamizando con los gastos del sector público. O sea, una transferencia de capital desde el sector público al sector privado. La teoría económica o monetaria moderna, o bien, teoría monetaria moderna plantea que el déficit es, digamos, el elemento que se utiliza para dinamizar la economía, pero no en un sentido keynesiano, no en ese sentido. Pero para que eso se dé, tiene que tratarse de una economía que tenga la soberanía sobre la emisión de su moneda. Lo que ella plantea aquí se puede, se puede explicar en la economía norteamericana, pero nos ayuda, a su vez, a entender cómo funciona mejor esa economía. Recomiendo este libro, que además tiene datos súper interesantes de la historia económica occidental hasta la fecha. El mito del déficit de Stephanie Kelton puede encontrarlo en español, puede ir a Valga la Cuña, a la librería de Cuesta, librería Cuesta, pero también puede estar en Amazon, pero si lo quiere de una vez, vaya a la librería Cuesta.